El Parque Independencia El Parque Independencia Son a los que escribían cartas de amor Y poemas Que se inspiraban ahí escribiendo Usted sabe lo que es un varón Que amanece escribiendo un poema Se lo llena y la sierra diga ¡Está bonito! Y ya La lucha, antes no La sierra se desmanchaba antes Pero ahora con el mini mensaje El varón le manda ¡Dime a ver! Ella se vuelve loca Con un dime a ver Con un mini mensaje ¡Está increíble! Pero también está en extinción Los solteros que llevan Serenata Ese soltero Que entraba a ese barrio Peligroso a las 3 de la mañana Que enfrentaba Perros, gatos Delincuentes y demás Y que le pedía al señor No equivocarse de ventana Ahí le salió una doña Esposa de algún coronel ¿Quién es el rey Serenata? Tiene dos mujeres casadas Con nietos Señores La civilización ha eliminado También a los solteros Que iban a llevar a la sierra El bicicleta en la barra Eso no se ve Ya lo que vamos a llevar En la barra A una vuelta Si no es el carro Vamos a decir motor Pero si luego un carro No salen O un taxi Increíble Pero también Están en extinción Los solteros Que le ganan flores Eso da pena y vergüenza Que un bendito varón Entra a Facebook Entra a Google Baje una imagen de flores Y etiquete a él Pero más fuerte la hermana Que para eso es lo último Ella quedó ¿Él me mandó flores hoy Por feo? Entra a Dios Pasan siete meses Y viene y comparte La misma foto En el mundo de ella de nuevo Ni siquiera busca otra nueva Pone esa misma de nuevo Y ella cae en sus brazos Eso da pena Otro soltero Que está en vía de extinción Es el soltero Que Hacía una alcancía Para casarse Y comenzaba A depositar monedas Y menudo ahí Eso para mí me case ¿No? Eso no se ve El pobre varón Se tiene que meter En un lío En un país Para poder satisfacer Los microondas Neveras de dos puertas Que tiene la sierra Ella no se juega Para que tenga dos puertas Lo importante que abra Ojalá y la compre sin puertas Pero claro A mi consultorio Llega una paciente Y yo aplico Lo que es la solteramia Lo que es una terapia Para la solteramia Si Ella llega quejándose De solteramia Todas mis amigas Se han casado Se casó en una guita Se casó en aquella He quedado sola Yo ¿Qué hago solteramia? No tengo amigas Ya se casaron todas Nada más quedo yo ¿Qué hice? Le aplicamos la solteramia Le presenté 15 amigas Más solteras ¿Ya no está sola ya? ¿Quién abriga? ¿Quién abriga? Queremos decir Que al final de la actividad Lo que se quieran inscribir En si solo Si solo significa Sindicato de solteros Desesperados Soltimistas Se pueden inscribir Porque ya En la USB Hay demasiado La luz de solteros En busca está llena De que si solo Tenemos Q La universidad Publicó también La clasificación De los solteros Según la tecnología Y está ese El soltero USB De la luz de solteros En búsqueda Pero también está La soltera HD La soltera HD Es hermosa Y desinteresada Es dar una pareja En esas dos palabras En una sola mujer Pero aparece Aparece Pero también Este es el soltero 3D Sí El soltero 3D Está ahí al mundo Que le va a dar la mano Distraído Desorientado Desechado Es el trecho Si le da pena No levante la mano Pero también está El soltero Wi-Fi Que es el soltero Que anda buscando señal Para conectarse Con alguna soltera Donde quiera Estar buscando A ver con quien habla En dar una conversación También está La soltera DVD O DVD Que es una soltera Difícil Verdaderamente difícil Son solteras Que por más buena Que ustedes No hay manera También está el soltero 2.0 El soltero 2.0 Se ha lanzado Dos veces O dos veces Hace allá Tiene de 12 De 12 Esto va bien Así Pero el último De la clasificación Es el soltero Toch Toch Que es el soltero Panadero Está poniendo mal Y tocando Al cielo Cuídese de ese Panadero Toch Que hay mucho